Al conocerte yo mi amor hablamos de la vida Me contaste el pasado y yo también Mujer, al escuchar tu historia yo pude comprender Se ensañaron contigo alguna vez No sufras más por el pasado, cambia ya tu vida Qué bueno que vuelvas a sonreír Entregada al sufrimiento, era tu destino Pero ya nada importa, ven a mí Ojalá que nadie se caiga, ni que le toque sufrir El tipo de caída que te toca vivir Vas a ver yo todo de ti, me fui enamorando Y a ti no te ha importado mi querer Hey, hey, acabe en tu mundo y bailando rock and roll Que junto ya no aguanto porque, hey, hey, hey Ojalá que nadie se caiga, ni que le toque sufrir El tipo de caída que me tocó vivir Y a ti no aguanto porque, hey, 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 hey Y a ti no aguanto porque, hey, 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 hey Y a ti no aguanto porque, hey, 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 hey No eres la chica que soñe, no a todo el mundo engañas Te burlaste de mí como uno más, caí El tiempo junto a ti está en el libro de los pies El fuego está que arde y lo quemarás Ojalá que nadie se caiga, ni que le pote sufrir El tipo de caída, mi lento todito Ojalá que nadie se caiga, ni que le pote sufrir El tipo de caída, mi lento todito